Wow, vamos a ver qué ha pasado con el famoso video de Fátima Flores, porque esta es el año de la aparición de los videos. Parece que es... Todo el mundo ha grabado. No, es la moda del momento. En realidad, algunos dicen desde hace muchos años. Por ejemplo, Florencia Peña dice, yo me filmaba con mi marido hace más de 10 años. Lo que pasa es que ahora hay hackers, hay personas que se dedican justamente a meterse en las computadoras ajenas y obtener estos videos para sacar un rédito económico por estas imágenes. Bueno, Fátima Flores, su marido, hace un par de días había anunciado que un video hot de ellos dos en su intimidad podía salir a la luz porque había recibido, bueno, un mensaje, una amenaza diciendo que tenían un video prohibido o que no se podía mostrar, privado. Ayer apareció ese video de Fátima Flores, donde, bueno, se lo ve en su intimidad con su pareja y Florencia Peña y Silvina Luna, que también... Silvina Luna fue una de las primeras que ha hecho. La primera fue una de las primeras. ¿Se acordás? Una pionera. Un miedo, unos viñedos, unos novios. El cine nacional está full. Wanda Nara. Wanda Nara. Wanda Nara fueron pioneras en esto. Claro. Bueno, son estos cortos cinematográficos. Sí, claro. Medios subidos de tono que parece que están de moda. Es una lástima porque realmente meterse quizás en eso, que es la máxima intimidad que puede tener una pareja, no es justo. Y ayer, Florencia Peña y Silvina Luna hablaron de este tema en los medios de comunicación, de alguna manera, para apoyar a la Fátima Flores, para explicarle lo que ellas habían vivido cuando les tocó pasar por esta situación. Florencia Peña contó que ella quiso desaparecer del mundo, porque realmente pensar que medio país tiene ese video de su intimidad, la verdad que no es nada agradable, pero bueno, después se pasa y uno aprende quizás con el humor a superar este momento difícil. Bueno, yo lo vi, ¿lo viste el video? Sí, yo también lo vi. Un cortometra. El video de quien es, Fátima, ¿viste? Va acá. Y es que está en todo lado, se lo mandan por celular. Gracias a Dios, yo nunca recibo nada de una. Lo que estaban pidiendo era justamente a la gente que no lo vea, para no seguir promocionando, promoviendo que se vaya replicando y bueno, en apoyo a Fátima Flores también pedían esto, que no lo vean. En otra época, aquí en Córdoba, cuando todavía no estaba la era digital, también hubo la difusión de un video privado, que fue un video en VHS. Sí, fue una figura muy conocida. Sí, fue una figura muy conocida, que no sé cómo salió a la luz, la verdad que yo no lo vi. Yo creo que la habían robado, le robaron su domicilio y ahí a ver. Creo que intervino la justicia, etcétera, etcétera, pero también fue muy difundido. Más allá de que van cambiando los dispositivos digitales o los dispositivos electrónicos, grabarse quizá en la intimidad es algo que viene desde hace bastante. Sí, 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 claro, parece ser que es, bueno, tenemos en este país una inclinación hacia el cine muy importante. Ahora, lo que sí pedían a Ferencia Peña y Silvina Luna y también Fátima Flores, es que esto, por favor, se lleve a la justicia, que se encuentre y se pulpe a las personas, o sea, que se castigue a las personas, que lo hacen. Sí, está bien. Viendo en un cortometraje con algunas imágenes... Pobre Fátima. Ajá. Pero, está bastante bien logrado. Bien logrado. Ahora, ¿sabes qué me sorprende a mí, Lai? ¿Por qué no hay un video donde...? Siempre hay las mujeres, siempre hay las mujeres haciendo tal cosa, la mujer desnuda, la mujer que hace... Sí, porque no hay de hombres. ¿Por qué no hay de hombres? Sí, no hay de hombres. ¿Será que los hombres no se filman? No se filman los hombres, son solamente protagonistas. ¿Será que los hombres tienen la cámara? Porque en el caso de... Siempre el hombre tiene la cámara y vos decís, bueno... En el caso de Fátima tenía el hombre en la cámara. No sé, en el de Fátima. No, creo que en ese sí. Sí, sí, en el de Fátima también. Está bien. Con los primeros planos parece que... Sí, sí, sí.